¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy. Bueno, el día de hoy me gustaría hablar un poquito de por qué el Real Madrid no debería de fichar a Mbappé. Y ya sé, suena un poco extraño, ya lo he comentado antes. Para mí Kylian Mbappé, aunque no le ha ido muy bien en Champions, a día de hoy lo considero uno de los tres mejores del mundo. Junto a quizás Vinicius Junior y Haaland. La verdad es que siempre su rendimiento individual es espectacular. De hecho, lo ha demostrado en Mundiales. Básicamente, no sé cuántos futbolistas pueden presumir de haber jugado dos finales. Hay que recordar que llevó a Messi al límite. Llevó a la selección básicamente, a la selección argentina al límite él solo. Porque sin Mbappé, básicamente Argentina hubiera ganado el Mundial en el primer tiempo. Pero bueno, me gustaría explicar un poquito. Ya había hecho un video un poquito también explicando de por qué de momento a Real Madrid no le conviene. Y quiero explicar más a detalle aún. Primero que nada, Kylian Mbappé tiene un salario aproximado de entre 30 y 50 millones. Tengo entendido yo, por lo que he visto es de 50. Pero quiero manejar aproximados porque yo no tengo el contrato aquí a la mano para ponerme y decir, Mbappé cobra tanto o no. Se dice, se dice en prensa que anda cobrando aproximadamente unos 45, 50 millones. Tiene pinta de que anda rondando más de los 50 millones y tengo que ser totalmente honesto. Pero vamos a decir que entre 30 y 50 millones por ser amables. ¿Cuál es el problema principal de fichar jugadores jóvenes que ya son super estrellas? La inflación que van a tener a mediano y largo plazo. Para la buena suerte del Real Madrid es que Mbappé ya no es tan joven. No van a fichar a un jugador de 21 o 22 años. De hecho, creo que si Mbappé llega al Real Madrid este verano, lo cual no creo que vaya a ser el caso. Creo que si el Real Madrid vuelve a intentar hacer una oferta por Kylian Mbappé. Yo creo que va a ser cuando se le acabe su contrato con el PSG. Que no sé si es en verano de 2024 o verano de 2025. Se dice que nada más renovó por dos años, creo. Pero se me haría un poco raro. Se me haría un poco extraño que nada más se haya renovado dos años. Entonces vamos a estar a la espera de ver si es cierto que Mbappé se queda sin contrato. Pero aquí el temita es... ¿Realmente Mbappé va a llegar como super estrella de un club con un mundial en su espalda? Siendo figura mundial indiscutible. Teniendo 25 o 26 años de edad. Estando en su mejor momento. ¿Cobrando menos en el Real Madrid? Yo no descarto que sea imposible. A ver, supongamos que Mbappé cobra 50 o 45 millones en el PSG. Yo creo que el Real Madrid no creo que lo pueda dejar por debajo de los 35 o 30 millones. Ya este salario es una barbaridad. Suena fácil decir, sí, 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 que lo paguen, que lo paguen. Hay que recordar que en el momento que el Barcelona empezó a poner estos salarios por Messi, Luis Suárez y Neymar, terminaron debiendo 1.800 millones y básicamente están como están por tener que contentar jugadores y poner a los jugadores por delante del club. Hay que dejar... Esto es muy importante. Y Florentino es una de las cosas que admiro de Florentino Pérez, que es una persona que es frío con los números. Fue frío con Cristiano Ronaldo. De hecho, para mí, ya me es lamentable que un jugador llegue cobrando casi el doble de Cristiano Ronaldo sin tener ni el 20% de la carrera de Cristiano Ronaldo. Porque, a ver, Mbappé tiene dos finales del mundo y tiene un Mundial. Pero no tiene los goles de Cristiano Ronaldo en Champions. No tiene la Champions, mucho menos. Quién sabe si les alcanza. La neta, no sé si ya con 24 o 25 años le dé para conseguir 5 Champions. Maybe. Estando en el Madrid, no es indescartable. Pero, a ver, 5 Champions en los próximos 12 años. Complicado. No imposible, pero muy complicado. Y es posible, y lo digo posible porque estaría en el Madrid. Pero, ¿qué pasa al momento de que Mbappé firme con 35 años? Supongámonos en esta fantasía. Digamos que Kylian Mbappé, pues, con 27 años, gana la Champions. Y le dan el Balón de Oro, obviamente, está en el Real Madrid. Y más una Champions, más sus números. Es evidente que le van a dar un Balón de Oro. A lo mejor suma un segundo Balón de Oro. El siguiente Mundial lo va a jugar también con unos 27, 28 años. La neta, como veo las cosas, y si no pasa nada raro con Francia, yo veo igual a Francia mínimo llegando a semifinales. Y por no decir que Mbappé va a ganar dos Mundiales. La verdad es que ahorita veo un poquito un nivel bajo futbolístico en algunas selecciones. Veo que Brasil está reviviendo, pero es una Brasil muy joven. No me convence aún al 100% para poner que llegue a semifinales. Argentina, tengo la sensación de que puede volver a ser un Super Mundial. Pero si Messi se va a Arabia Saudí, a lo mejor decide ni siquiera ir a ese Mundial. Y una Argentina sin Messi sería muy interesante de ver. Entonces da la sensación de que Mbappé podría ganar un Mundial siendo jugador del Real Madrid. Hay que pensar en todas las posibilidades. Y hay que pensar en la renovación de Mbappé. Porque ya de por sí es una barbaridad pagarle 35 millones a un jugador. Cuando tienes una plantilla de supercracks. Que esto no se habla mucho. Cuando el Arabia Saudí o cuando ciertos equipos le inflan el salario a un jugador. Es porque es el jugador estrella con diferencia. Y todo el mundo está de acuerdo. Ningún jugador de Arabia Saudí se va a poner mamón con que quieren que le comparen el salario a Cristiano Ronaldo. Porque simplemente basta con meterte a Wikipedia y ver lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Como para que no vuelvas a preguntar. En este caso los jugadores del Real Madrid. La verdad es que si tienen argumentos para tener salarios comparables a los de Mbappé. Al igual de lo que pasó con el Barça de Messi. Es por eso que muchas veces he juzgado a Messi. O más que juzgado he explicado por qué Messi fue una de las principales causas del declive del Barça. Porque así como Messi hizo grandes cosas. Los jugadores del Barça hicieron grandes cosas. Piqué ha sido uno de los mejores centrales de la historia del Barça. Para muchos el mejor. Para mí uno de los dos o tres mejores. Ha ganado cuatro Champions o tres. No me acuerdo, creo que tres. Estuvo el mejor cinco de la historia que es Sergio Busquets. Ha estado Jordi Alba. ¿Quién más estuvo cobrando bastante? Luis Suárez, argumentos me sobran. Neymar. O sea, todas estas superestrellas que merecen tener un salario comparable al de Messi. No superior, pero comparable. Comparable estamos hablando de un 50% menos, un 60% menos, un 30% menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el salario de Messi, en vez de ser de 20, 25 millones, llega a ser de 50 o 60 millones. Dices, oye, ¿sabes qué? Yo he ganado, todo esto lo gané junto a Messi. Y yo he sido uno de los mejores. Si le vas a pagar a Messi esto, mínimo a mí págame la mitad. Entonces, ese es el problema. Y de hecho, por eso, durante la época de Cristiano Ronaldo, se gestionaron también los contratos. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo era el jugador que más ganaba con 21 millones, en lo que tengo entendido. Un millón más, un millón menos, bueno, se entiende, ¿no? Si tu jugador supercrack, que anota aproximadamente entre 50 y 60 goles por temporada, es máximo goleador de la Champions, y normalmente te daba 3 Champions seguidas, los jugadores que más llegaban a reclamar, como Sergio Ramos, o bueno, ni siquiera Luka Modric, de hecho Luka Modric creo que nunca se ha acercado a la cifra de Sergio Ramos, no podían pedir más de 12 millones. O sea, ¿con qué cara Sergio Ramos podía pedir más del 50 o 60% que Cristiano Ronaldo? Y de hecho, lo llegó a intentar, llegó a intentar que se acercara un poco más, pero Florentino Pérez le dijo no, no. Y de hecho, Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid, porque yo creo que se le filtró, porque yo al principio no entendía en absoluto qué pasaba con eso de que no le querían subir el sueldo, pero la verdadera razón yo creo, ahorita ya me doy cuenta, que creo que Cristiano ya sabía cuánto ganaba Messi, o de cuánto era ese verdadero salario de 50, 60, 70 millones, bueno, en su momento, creo que era de 50 millones, entonces yo creo que Cristiano Ronaldo dijo, oye, a ver, entiendo que Messi gane más que yo, pero gane el doble, literalmente, Messi tiene 4 años en ese momento, sin ganar la Champions, y yo he ganado 3 seguidas, le he ganado botas de oro, he metido más goles en temporada que él, no estoy diciendo que Cristiano Ronaldo sea mejor que Messi, lo que estoy diciendo es, ¿cómo carajos es que gana el doble que yo cuando yo estoy ganando el doble de cosas que él en ese respectivo momento? Claro, no estoy diciendo que Cristiano ha ganado el doble que él, sino también estoy hablando de que en esa época donde el Real Madrid gana 3 Champions seguidas y el Barça, pues no, Messi gana el doble que Cristiano Ronaldo, más aparte, que en el Barça estaba Neymar, que también ganaba el doble de Cristiano, aprox, creo que se dice que ganaba como 35 millones, o 30, y Luis Suárez también como 35, 40 millones, o sea, ¿cómo es posible? O sea, es una confusión importante en el futbolista, y es lo que realmente genera que Cristiano deja el Real Madrid, Cristiano no deja el Real Madrid porque quería en su cuenta bancaria 8 millones más, no porque quería 10 millones más, yo estoy casi seguro que Cristiano Ronaldo eso lo genera con 3 meses bien invertidos de patrocinios, lo que es un tema de egos, el futbolista es egocéntrico, su círculo cercano desde siempre ha sido de tratarlos bien y cariñosos, ahora, si esto pasa con Mbappé, ahorita Vinicius Junior creo que trae un salario como de 7, 8 millones, es un salario de hecho muy bajo que creo que se tiene que subir a mínimo 12, 10 millones, la verdad, o hasta un poquito más, quién sabe, pero si llega Mbappé con un salario fijo de 35 millones y recién renovado Vinicius con un salario de 8, 10 millones, cuando Mbappé gane su segundo mundial o gane su balón de oro o gane lo que tenga que ganar para seguir siendo uno de los mejores del mundo, Mbappé te va a decir, ¿sabes qué? Soy el mejor jugador del mundo, quiero cobrar como el mejor jugador del mundo, quiero cobrar 50 millones anuales y a lo mejor vas a decir, pues que lo haga Florentino, ya nos mete 60 goles por temporada, así como Mbappé, ok, luego va a llegar el Vinicius Junior y te dije, yo he ganado una Champions y estamos viendo a ver si no he ganado Champions antes de Mbappé, es una posibilidad, oye, a ver, puedo llegar a entender que Mbappé gane más que yo, quizás dices, siendo positivos, porque luego hay jugadores egocéntricos que dicen, no, yo quiero ganar lo mismo o más, que ahí se puede poner peor la cosa, pero luego que el jugador te diga, a ver, entiendo que él gane más que yo, pero no es el doble de mejor que yo, entonces, en el momento que Mbappé tenga un contrato por encima de los 40 o 50 millones, estamos hablando que automáticamente Vinicius Junior también tiene que tener un salario aproximado entre los 20 y 25 millones, ahí ya está sumando dos salarios de más de 80 millones anuales, yéndonos tranquilamente, 80 millones de salarios es básicamente toda la defensa del Real Madrid actualmente, y creo que gran parte del centro del campo, o sea, estamos hablando de que lo que actualmente es de salarios del equipo, abarcaría más del 50%, y actualmente el Real Madrid es un equipo bastante competitivo, que puede sumar dos Champions League seguidas con Vinicius como líder, entonces, hay que cuestionarse si realmente vale la pena dañar la masa salarial del club, para que el club sea mucho mejor, que esto sí, deportivamente estoy de acuerdo que con Mbappé, el Real Madrid va a ser un equipo mucho mejor, no solo en Champions, sino también en Liga, también hay que ver cómo se maneja el Real Madrid post-Modric post-Cross, eso queda por ver, hay que ver cómo se maneja un poco el club ante esa situación, pero que creo que es bastante clave, pero igual, o sea, al momento de que se vaya, al momento que llegue Mbappé, se van a inflar salarios, primero se va a inflar el salario de Vinicius, se me haría raro que Mbappé llegue por 30 millones y Vinicius cobre menos de 18, ya eso es mucho, y yo creo que puede ser mucho más de lo que estoy comentando, luego hay que ver a Rodrigo, hay que ver si Rodrigo termina siendo extremo derecho, si Mbappé lo ponen de ahí, si Rodrigo se pone de 9, si Rodrigo termina siendo un jugador importante, no creo que cobre lo mismo que Vinicius, evidentemente, aunque a mí me gusta más Rodrigo, creo que también va a tener un salario bastante alto, o sea, a lo mejor no va a cobrar quizás los 25 de Vinicius, pero igual si cobra 18 o 20 millones, o sea, no puedes tener a Mbappé cobrando 50 millones y a Vinicius y a Rodrigo con 7 o 8 millones, esto es evidente, esto es lógico, de hecho, si Mbappé tiene un contrato de 50 millones en el Real Madrid, Vinicius no puede cobrar menos de 20 millones, y suena culero y es malo para el club, pero es algo que el club se tiene que plantear y es uno de los efectos que va a dañar al Real Madrid, y de hecho creo que es una de las razones por las que Florentino Pérez quiere tanto la Liga, la Superliga, perdón, pero bueno, y lo mismo con Rodrigo, y bueno, hay que ver si llega Jude Bellingham y los jugadores que van a ser las futuras superestrellas, quizás un Valverde va a querer más dinero, no es tanto ese perfil, pero puede, puede llegar a pedirlo, ya tiene una Champions en su palmarés, es un jugador importante para el Real Madrid, a lo mejor ahorita Valverde que cobra 5 millones, pues sonará, a lo mejor 10 no suena mucho, pero son 5 más sumados, se va sumando ese dinero, y así fue como el Barça, a lo mejor dices, bueno, que son 10 millones más, el Barça genera mucho dinero, así llegó el Barça a esta situación económica, esta es una de las principales razones por las que creo que Mbappé no debería llegar al Real Madrid a nivel económico, también creo que a nivel social, me da la sensación de que el jugador es bastantito problemático, con el tema de la selección, a mí sí me ha sacado mucho de onda, de que no quiere que usen sus derechos, que no le gusta que su imagen esté asociado a ciertos patrocinios, que él dice, él dice, que es porque no le gustan esas cosas, o sea, él no lo hace supuestamente por dinero, pero claramente es por dinero, de hecho lo que está intentando hacer Mbappé es, ¿saben qué? si yo no estoy recibiendo dinero de esto, y nada más la federación está recibiendo dinero de esto, yo no tengo por qué salir en ese anuncio, no sé si sabían, pero por ejemplo, no sé qué tan bien pagado o qué tal pagado esté, que un jugador haga ciertos anuncios con su selección, en México se hace mucho, y no, yo creo que se les paga por fuera, pero creo que a nivel europeo no sé cómo se maneja el club, pero creo que cuando, creo, esto sí no es un hecho, creo que cuando el club decide traerte a la selección, tú te tienes que comprometer a ciertas actividades, que son parte de la federación, entonces, yo veo viendo que Mbappé mueve demasiado el dinero, con eso de que quedó súper mal con Florentino Pérez, lo dejó ahí colgado, trata muy mal a su selección en ese aspecto, que a ver, entiendo un poquito, pero a ver, eres un cabrón que eres multimillonario, y tú la selección francesa está llena de estrellas, la neta, cobrar 2, 3 milloncitos, no lo sé, no lo sé, la verdad, me parece un poquito obsesivo, entiendo un poquito por qué se hace, pero ya es en plan desagradable, la verdad es que hay jugadores en el Real Madrid que a día de hoy en el Barça podrían haber estado cobrando más de 25 millones, yo creo que a día de hoy hay jugadores del Real Madrid que han perdonado mucho dinero, creo que Toni Kroos ha podido irse al Manchester City cobrando el doble de lo que gana el Madrid, y no se ha querido ir, al igual Modric, creo que Modric ha tenido diferentes tipos de ofertas de Arabia Saudí a Estados Unidos, y quién sabe, a lo mejor también de la Premier League, y creo que esas ofertas podrían verse con un salario el doble de lo que hay actualmente en el Madrid, entonces creo que si vas a llegar al Real Madrid tienes que llegar también con una mentalidad de quiero ser el mejor del mundo y ser parte del mejor equipo del mundo, si tú llegas al Real Madrid no puedes mentalizarte con, como decirlo, como de que yo soy la superestrella y yo soy el único bueno en el Madrid, y el Real Madrid sin mí no es nada, esto es una característica muy interesante que hace Florentino Pérez para que el Real Madrid funcione también, pongo tonitita de agua, de una disculpa, ¿cuánto llevo? 17 minutos, ok, ya para concluir no hacer más de 20 minutos, deportivamente Mbappé puede jugar por izquierda, de hecho esto es otro detalle, esto si no lo quería comentar mucho porque se me hacía una tontería, siempre que lo veo en programas deportivos, digo, yo creo que perfectamente se va a ir a derecha, pero siempre en programas deportivos se hace el comentario de que cuando Mbappé llega al Madrid va a jugar por izquierda, yo he visto mucho, cuando veo el PSG veo más por derecha Mbappé que por, que por izquierda, de hecho Neymar se come la banda izquierda por mucho, entonces yo, a mí me cuesta ver eso, pero por lo que he visto de algunos periodistas dicen que Mbappé quiere la izquierda del Madrid, si esto es un hecho, o sea, si, porque ya hemos demostrado que Mbappé ego, ego tiene, ego tiene, esto si no tengo ninguna duda, si Mbappé llega en plan, quiero jugar por izquierda, básicamente estás matándole la carrera a Vinicius Junior, a Vinicius Junior a día de hoy aún no demuestra que puede jugar de 9 o de extremo derecho, y de hecho a mí me gustaría, esto es algo muy personal, a mí me encantaría ver un poquito a Vinicius Junior como 9 algunos partidos, no digo que la voy a romper, pero me gustaría ver cómo se maneja, porque tiene características muy interesantes que me gustaría ver cómo las maneja en la posición de 9, ya he visto cómo lo maneja por derecha, lo maneja muy mal, lo maneja muy mal, y la verdad es que no tiene mucho caso mandarlo por derecha porque ya está Rodrigo, entonces lo ideal sería verlo de 9 un poco, un poco, para ver qué trae, por qué, porque si se descubre algo interesante de Vinicius 9, pues ya tienes a Vinicius 9, ahora, por parte de Rodrigo que Mbappé llega por derecha no hay tanto problema, porque Rodrigo, un punto crack, el hijo de puta puede jugar por derecha, por izquierda y por centro, o sea, es un jugador completísimo, o sea, es de los brasileños más completos que he visto en mi vida, y creo que Rodrigo la puede romper tanto de 9, como por izquierda o como por derecha, para mí lo ideal sería que Mbappé llegue como el sucesor de Benzema y juegue como 9, y que le den libertad por bandas, o sea, si él en ciertos partidos quiere estar por derecha o por izquierda, que lo esté, pero yo creo que lo ideal sería que se enfoque más en la derecha, primero porque cuando lo veo en los partidos, tanto de la selección francesa, tanto en PSG, siento que es un mejor lado, dicen que es de izquierda, yo repito que no estoy de acuerdo, pero bueno, y también porque creo que Rodrigo es más fácil de moldearlo, me refiero a que Rodrigo puede aceptar un rol de falso 9, en el que si Mbappé quiere estar de 9 en un partido, pues Rodrigo se mueve un poquito más por banda, y si Mbappé quiere estar de extremo, pues Rodrigo se mueve más por centro, y es algo que realmente a Rodrigo no le va a afectar tanto, o sea, hemos visto que Rodrigo mete goles por todas las bandas, juega muy bien, de hecho su mejor banda es de izquierda, hay que decirlo, pero lo hace también en todo, que se me hace muy infravalorado, pero pues si existe esa posibilidad de que Mbappé se aferra a por la izquierda, básicamente estás matando a Vinicius, que yo creo que Mbappé es mejor que Vinicius, pero estarías, ¿cómo decirlo?, pues haciéndole un mal a la plantilla, porque estás menospreciando a un jugador que ya te dio una Champions, que últimamente ha sido el líder del equipo, no sería lo ideal, no sería lo ideal, entonces hay que ver también el tema de Egos, actualmente no hay un capitán como Sergio Ramos, que por ejemplo, si actualmente el Real Madrid tuviera Sergio Ramos y llega Mbappé, pues a lo mejor Mbappé sería un perfil más bajo, pero bueno, más bajo, sino que Sergio Ramos, si le dice algo, tendría que captarlo, o sea, no se podría poner tan mamón como alguien como Sergio Ramos, o sea, sería una figura importante, pero a día de hoy, yo siento que en el Real Madrid, aunque hay capitanes, y la cosa está más tranquila a día de hoy, siento que si hubiera un cierto ego desmedido, no hubiera un capitán que le dé control a la plantilla, pero bueno, sería todo por el video del día de hoy, me encantaría ver si les gustaría que Vinicius, Dios, Vinicius, si Mbappé llega al Real Madrid, si prefieren mucho más un Mbappé en el Madrid que un Vinicius, si están de acuerdo, ponen en riesgo la economía del Real Madrid, por Mbappé, lo ideal creo que sería Haaland, luego hablamos de eso en otro video, bye bye.